Bienvenidos a Plantabó. Hoy os explicaremos cómo hacer una crema de calabaza. La calabaza es una valla voluminosa, esférica o alargada, de corteza gruesa y carne pulposa repleta de semillas. Hay muchas formas y colores de calabazas, pero las más comunes en España son la redonda y alargada, las dos de color naranja. La crema de calabaza es un plato saludable y muy apetecible en invierno. Es una receta fácil, nutritiva y rápida de hacer. Para elaborar esta receta utilizaremos una calabaza, dos puerros, tres zanahorias, tres cebollas y dos patatas. Vamos a por el primer paso, cortar y limpiar las verduras. Empezamos por cortar la calabaza por la mitad y posteriormente en trozos pequeños. Una vez la tenemos cortada, la pelamos. Seguidamente cortamos y pelamos el resto de verduras. Las ponemos en un colador y les pasamos un poco de agua para que queden limpias. Segundo paso, hervir las verduras. Ponemos las verduras en una cazuela, la llenamos de agua hasta arriba y para el fuego. Ponemos el fuego alto y a la que empiece a hervir lo bajaremos. Le echamos sal y bajamos el fuego porque ya está hirviendo. También le echamos un poquito de aceite y lo mezclamos. Después de aproximadamente una hora, esto ya está. Tercer paso, triturar las verduras. Sacamos las verduras de la cazuela y las ponemos en un recipiente en el que podamos triturar las verduras. Le quitamos el poquito de agua que ha entrado en el recipiente. Enchufamos la batidora y empezamos a triturar. Una vez tenemos las verduras ya trituradas, solo nos queda un paso, servirnos. Ponemos la crema en un plato y si queréis, también se le puede añadir una ramita de perejil. Queda fantásticamente bien. ¡Mirad qué pintaza tiene! ¡A comer! Y esto es todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanilla para estar al día. ¡Gracias!